La Quicksilver Marine Sur 1700 La Quicksilver Marine Sur 1700 es una embarcación, podríamos decir, conceptualmente nueva, ¿cierto? Sí, sí, es una lancha totalmente renovada, donde logramos unas líneas muy marcadas y un interior que tiene una capacidad que te diría como ninguna. Yo quedo con la parte exterior en principio. La marca rompe con la familiaridad de líneas que tenía hasta este momento. Es una marcada evolución donde me gustaría que destaques los puntos más agresivos de este nuevo diseño, que es lo que se está usando, ¿no? Sí, es una lancha netamente americana, unas tendencias de líneas muy marcadas, con una estética que tratamos de que llame la atención con el resto de las marcas. Describime las comodidades interiores y yo ya te hago mención de algo que a mí me llama mucho la atención, que es el gran francobordo que tiene la embarcación. Sí, sí, buscamos mucho el francobordo, sobre todo en la prueba, por una cuestión de que a la gente a veces le da un poco de miedo las olas, la marejada, y que embarque en agua. Con lo cual logramos una prueba bien alta, con muy buena comodidad. ¿Cuáles son el resto de las comodidades, cómo están distribuidas y qué podés destacar del equipamiento de la misma? Bueno, lo que es, a prueba, tenés los dos asientos, ambos con respaldo, manijas de inoxidable para agarrarte, tenés posavasos, después lo que es la parte del copit, asiento enterizo de popa, que eso es algo que logramos, que el anterior no tenía, un tablero con seis relojes, tenés barra de esquí, escalera de inoxidable, etapa guarda esquí bien amplia, parabrisas curvo. La verdad que es una lancha que viene muy completa de serie. La lancha tiene a prueba un detalle muy importante y destacable, ¿no es cierto?, que es la posibilidad de desembarco. Sí, sí, nos fijamos en eso porque tener una escalera para ascender y descender, sobre todo cuando uno lleva gente mayor o con los chicos, facilita el embarque y el desembarque. Ese open de proa lo vemos bien dimensionado, ¿cómo optimizaron la ergonomía interior? Sí, logramos que las paredes de la prueba estén más angostas para lograr una capacidad interior mucho mejor y la verdad es que se nota. ¿Cuál sería la potencia mínima y máxima para la embarcación? La potencia mínima son 90 caballos y la potencia máxima hasta 130. Marín Sur dice que construye sus embarcaciones haciendo hincapié en la calidad constructiva, en el equipamiento y en los servicios de postventa. ¿Por qué no mencionás algo de estos tres elementos que son el fuerte de la marca? Bueno, en cuanto a la calidad constructiva, nosotros nos fabricamos con madera. Usamos un producto que se llama Coremat, que importamos de Holanda, que genera una estructura que es inorgánica, no se pudre con el tiempo. ¿Qué me podés decir de la tapicería, que se la ve realmente muy linda, muy bien, muy sólida? Bueno, nosotros usamos materiales de última generación, que sean duraderos, que no se pudran, no le traigan problemas al cliente. ¿Nos queda equipamiento y postventa? Es una lancha que ya viene con bastantes accesorios, llámese la tolilla Vimini, barra de esquí, escalera, ambos de inoxidable, tablero con seis relojes, tono de proa, manijas de inoxidable, posavasos, corte de batería, bomba de achique, luces de navegación y fondeo. ¿Servicios de postventa? Nosotros tenemos un departamento de postventa, donde hay una persona especializada que se encarga de todos los detalles y todos los reclamos y cuestiones de la gente para que tenga su lancha en condiciones lo más rápido posible. En pocas palabras, Dani, de las virtudes sobresalientes de este modelo. Es una lancha que tiene una agilidad de navegación muy destacable, es muy cómoda, una amplitud inmensa y ya con bastante equipamiento para lo que es una lancha que ronda los 5 metros 16 de eslora. Dani, quiero agradecerte tu tiempo, te hago entrega de un pequeño obsequio que son las gafas de Unión Pacific, que espero disfrutes navegando. Muchas gracias Horacio, muy agradecido por la nota. A ustedes. Seguimos en Esloras enseguida con los comentarios finales. Paso a los comentarios finales. La Quicksilver Marine Sur 1700 versión 2014 es una lancha atractiva y como dije al comienzo de la presentación, de evolucionado diseño. Y comienzo hablándoles de lo que son sus características generales. Tiene una eslora de 5 metros 16, una manga de 2 metros con 11, el puntal es de 1 metro 5, el peso sin motor 580 kilos, la capacidad de combustible 80 litros, las potencias recomendadas entre los 90 y los 140 HP y la capacidad 6 pasajeros. Las líneas de diseño exterior definen una marcada y actual tendencia americana. Figuras rectiformes, parabrisas tonalizado con laterales más cortos, desembarco por proa y un importante franco bordo son las sobresalientes características estéticas que podría mencionarles de este modelo. El interior, bueno, además de su considerable amplitud y los numerosos lugares de guarda, se destaca por su diseño que comienza con un open de proa levemente redondeado, dándole más confort con dos asientos enfrentados. El puesto de mando tiene una consola ergonómica con relojería completa y un atractivo volante deportivo con muy buen grip. La marca también ha incorporado a este modelo un casco de nuevo diseño que le permite utilizar potencias desde los 90 HP y con un considerable buen rendimiento. Pasamos a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un motor de dos tiempos, un Evinrude con tecnología ITEC de 115 HP de potencia y hélice paso 17. Esta potencia intermedia instalada le permite a la lancha un desempeño realmente excelente. Tiene inmediata respuesta en la aceleración, rápida salida a planeo, actitud correcta, lo pueden ver en imágenes, gira cerrado sin cavitaciones, rápida recuperación y carente de ruidos estructurales. Les cuento un poquito los resultados que tuvimos a través del GPS. A 2.900 vueltas la velocidad crucero fue de 23 nudos promediando la corriente del río. La máxima potencia está en el orden de las 5.200 vueltas, donde alcanzamos una velocidad de 36 nudos finales. Un cálculo estimativo, como les digo siempre, de consumo, indicaría los 13 litros hora a 2.900 vueltas. Concluyendo, la Quicksilver Marine Sur 1700 marca una evolución en el diseño que podemos apreciar claramente en su estética, en sus comodidades y en su performance.